Para fortalecer la relación entre ciencia, cultura, educación, innovación, movilidad y sustentabilidad, continúan las actividades del Año Dual Alemania-México 2016-2017. La Casa del Lago es una de las sedes y muestra Mexibility. Las tradiciones y los proyectos de arte contemporáneos son una parte importante de nuestra relación internacional. Mexibility, Estamos en la Ciudad, No Podemos Salir de Ella, es una muestra colectiva de investigación y documentación que explora temas de movilidad que incluyen historia, economía neoliberal, países en desarrollo, violencia, ecología, movimiento mental, sociedad y paisaje urbano. Uniendo diversas visiones artísticas, Mexibility es valorada por los alemanes Friedrich von Boris y Moritz Allert, quienes incluyeron obras de artistas mexicanos y alemanes que se inspiraron en espacios urbanos de la Ciudad de México. La muestra estará abierta al público hasta el 2 de julio en la Sala 5 de la Casa del Lago. Para TV UNAM, Paulina Gómez.